Más de 9 millones de víctimas del conflicto armado no han recibido más medidas de asistencia, atención y reparación incluidos en el Registro Único de Víctimas. Este ejercicio de análisis ha también determinado que es necesario que se dispongan dentro de los tiempos correspondientes a los siguientes nueve años, es decir, del año 2023 al año 2031, se necesitarían alrededor de 252 billones de pesos para atender de manera integral a las víctimas. Valor que no incluye el costo de cumplimiento de las sentencias de restitución de tierras ni los recursos que requieren destinar las entidades territoriales. Indenización individual y colectiva, por ejemplo, estamos hablando de 84 billones de pesos, en el sector de vivienda 71 billones de pesos, en la generación de ingresos 19 billones, en la subsistencia mínima 17 billones y en retornos y reubicaciones 12 billones de pesos. La Contraloría General de la República le hace un llamado al Gobierno Nacional para realizar el costeo detallado de los recursos necesarios para dar cumplimiento a la protección de las víctimas para reparar de manera integral a los actores del conflicto.